El que se han tomado dos importantes acuerdos. El primero es que, a pesar de que ya hemos demostrado que el Gobierno de España ha venido solicitando ayuda a la Unión Europea en menores, en inclusión, en infraestructuras para interior y también desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ayudas a Frontex y otro, y ante la última petición del Partido Popular de que se enviara una carta a la Unión Europea, vamos a enviar esa carta a la Unión Europea en los próximos días, en la que pondremos todo lo que hemos hecho y también las ayudas que sean precisas para el inmediato futuro. Con ello, ya no tiene el Partido Popular ninguna excusa para no sentarse. Y este es el segundo acuerdo. Y es que, una vez enviada esa carta, vamos a proceder a convocar esa reunión, ese encuentro entre el Partido Popular, el Gobierno de España. También invitaremos, lógicamente, al Gobierno de Canarias y al de Ceuta para modificar el artículo 35, que es la solución estructural imprescindible y necesaria. Y, por tanto, espero que en esta ocasión ya tengamos el sí a sentarse del Partido Popular y podamos llevar esta iniciativa a las Cortes Generales.